ese Miguel Marun Talal lo estene un enlujo en el CHOI querubano gracias aquí a Javier Piegaro también y a Raúl Albornoz que nos visitaron aquí gracias a vos Mauro a Panchi así que muy bueno y que mejor que terminar el programa de esta manera con Miguel y Talal muchas gracias un programa yo bueno un gusto de haber conocido a los chicos sé que le ponen toda la polenta también al programa bueno vamos a despedirnos con una zambita como dice acá el profesor Talal si Maturana porque vamos todavía y ustedes creo que también me encanta el que canta es Maturana chilenos de nacimiento que anda rodando la tierra con toda su tierra adentro que anda rodando la tierra con toda su tierra adentro cantando por estos montes en Salta se ha vuelto achero si va a voltear un quebracho su sangre llora primero primero se va a voltear un quebracho su sangre llora primero se va a voltear un quebracho su sangre llora primero en el vino en el vino que lo duerme dormido llora su pan tal vez tal vez el carbón se acuerde del hombre del hombre que lo quemaba y que en el humo iba al cielo machadito maturana maturana y que en el humo iba al cielo machadito maturana que será que será acherito dice irán cantando los vinos que ese chileno tomaba irán cantando los vinos que ese chileno tomaba chilenito chilenito ahí de este lado en el vino que lo duerme dormido llora su pan en el vino que lo duerme dormido llora su pan en el vino capa si